Yo sé que mentí, yo sé que fallé, que te traicioné y que me alejé de ti. Lo daño en mi herencia, un mar de la falsedad, la espalda en mi infinito. Me puedes matar, me puedes dejar, pero nunca tendrás que te deje de amar. Sabes que eres mi otra mitad, mi espíritu gemela. Paula, no me olvides, Paula, para siempre, Paula, en el alma. Me falta tu mirada, tu sonrisa, dulce y tu cuerpo al despertar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Sé que te perdí cuando resbalé, pero nunca jamás te dejaré de amar. Tú sabes que eres mi otra mitad, mi espíritu gemela. Paula, no me olvides, Paula, para siempre, Paula, en el alma. Me falta tu mirada, tu sonrisa, dulce y tu cuerpo al despertar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Paula, no me olvides, Paula, para siempre, Paula, para siempre, Paula, para siempre, Paula, para siempre. Paula, no me olvides, Paula, para siempre, 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 Paula. ¿Dónde estás, dónde estás, dónde vas? ¿Dónde estás, dónde vas?